Y hoy tenemos que hablar de deportes, tenemos que hablar de Rusia 2018. Y para toda esa información lo tenemos con nosotros aquí en el estudio a Gastón Lucero. ¿Cómo estás, Tonga? Buenas noches. Buenas noches, Virgi. Quiero hacerlo en vivo, ¿sí? Voy a acomodarme esto. Siempre quise hacerlo, se tiene un importante. Hay mucha gente que lo ha hecho. Bueno, sí, hay que hablar de deporte porque justamente la selección argentina jugó su segundo partido amistoso, ya clasificado al Mundial de Rusia, que comienza el 14 de junio. Un partido que no fue bueno y vamos a repasar las acciones porque terminó perdiendo el seleccionado de Jorge Sampaoli que usa estos partidos a modo de prueba. El primer gol, Eber Vanega. Argentina empezó bien, tuvo unos primeros 45, 40 minutos si se quieren muy buenos, que terminó dándole la victoria parcial hasta que terminó la primera parte. El primero de Eber Vanega, el segundo luego del desborde de Cristian Pavón, el jugador de Boca, y la definición de Sergio Cunagüero que terminó saliendo en el entretiempo porque se descompensó producto de una lipotimia, terminó siendo hospitalizado, le hicieron algunos estudios, el jugador ya está normalizado, no tiene ningún tipo de problema, y llegó la remontada por parte de Nigeria. De acá, bueno, me van a tener que ayudar con los nombres. El primero fue Iainacho, de tiro libre. Para mí, complicidad del arquero, podría haber hecho un poquito más marchesin. Y va a llegar el segundo de los goles. Ya en el segundo tiempo, Iwobi, 6 minutos de la segunda parte, ya ponía el partido 2 a 2 y preocupaba un poco la situación para el equipo argentino. Ahí estaba la igualdad. A los 2 minutos de la igualdad, Idogu puso el partido 3 a 2, el festejo del equipo africano que tuvo un gran segundo tiempo. Argentina jugó un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo, el conjunto africano pasó por arriba al seleccionado argentino. En esta, otra complicidad por parte del defensor. Segundo gol de Iwobi, ya a los 28 de la segunda parte, terminó sentenciando el partido 4 a 2, y este resultado que no le sirve ya venía de ganarle a Rusia y que terminó perdiendo con respecto a este enfrentamiento amistoso, ya pensando en el Mundial en Rusia. Hay algunos datos que tienen que ver con el posible grupo, pero antes de meternos con los posibles grupos, vamos a escuchar la palabra de Jorge Sampaoli, el entrenador que habló luego del partido con Nigeria, luego de esta derrota 4 a 2, y dijo lo siguiente. Muy difícil de explicar, porque en realidad en primer tiempo de 3 o 4 a 0, nos vamos 2 a 1. En 9 minutos del segundo tiempo, con 3 lanzamientos largos, nos terminan haciendo 3 goles. La verdad que es muy raro en este equipo que pase eso. Y después ya todos los estímulos anímicos estaban a favor de Nigeria, se protegieron mucho, se estimularon, se defendieron mejor, se metieron muy atrás. Y la verdad que el equipo fue a buscar, pero por ahí no tuvo la capacidad que tuvo y las luces que tuvo en el primer tiempo, donde tuvo jugadas realmente de alto vuelo y que podían haber generado una diferencia mucho mayor de lo que nos fuimos en aquella etapa. A 7 meses del Mundial, te quiero preguntar si esta derrota te lleva a algún replanteo en cuanto a tu planificación y a lo que tenés pensado. No, no, planteos constantes. O sea, nosotros estos momentos que hay que analizar de este tipo de partidos medio atípicos, en el resultado nos tienen que, por ahí, hacer evaluar diferentes situaciones que venimos siguiendo hace mucho tiempo. Hoy, el primer tiempo del equipo fue de muy alto nivel, de cuatro goles de diferencia. Y después, en nueve minutos, se transformó en episodios distintos, desde lo psicológico y lo anímico, que nos hicieron que, por ahí, estuviéramos neutralizados a la hora de generar capacidades individuales de acuerdo a lo que pasó en el partido. Las evaluaciones eran constantes de cara al Mundial a la lista definitiva. Todas estas giras nos dan la posibilidad de evaluar y de sacar conclusiones. Seguramente en marzo también sacaremos o en febrero ese partido de la selección local. Pero bueno, esto hay que tener un diagnóstico claro de lo que pasó para todo lo que viene. Sí, mi mayor preocupación fue el equipo en desventaja. Pero no porque esas situaciones puntuales nos convirtieran, sino que el equipo tiene la capacidad y las individualidades que te permiten saber de que en cualquier momento estos accidentes que pasaron en... o estos incidentes que pasaron en esos nueve minutos, nosotros lo podíamos dar vuelta porque teníamos tiempo. Perfecto. Y pasaba la palabra de Jorge Zapaoli, el entrenador del seleccionado argentino, que desde que se hizo cargo, esta es su primera derrota, en donde le había marcado solamente dos goles. Un gol Ecuador, otro gol Venezuela. Bueno, en esta oportunidad recibió cuatro goles de Nigeria. Decíamos la posibilidad de algunos... Esto ya es su posición, estamos haciendo futurología, pero la posibilidad de conformación de algunos grupos, por ejemplo, Argentina podría estar con España, Dinamarca y Nigeria, podría ser un grupo. Argentina con Inglaterra, Suecia y Marruecos, muy similar al grupo del año 2002. Con Croacia, con Islandia o Japón, podría darse también México, Túnez, Australia, en el caso de que Australia le gane a Honduras. Puede ser también con Suiza, Irán y Honduras, en el caso de que Honduras le gane a Australia. Y con Dinamarca, Serbia, Nueva Zelanda, en el caso de que Nueva Zelanda le gane a Perú, juega en el partido de vuelta del repechaje, en el día de mañana, a partir de las 23.15, los posibles escenarios que puede llegar a tener Argentina a partir del 14 de junio del año 2018, con el Mundial que se va a disputar en Rusia. Bien, y seguimos hablando justamente del Mundial y de lo que anunciamos anoche, que Italia se había quedado afuera y esto ha tenido grandes repercusiones. Así es, ha tenido muchas repercusiones. Luego de quedar eliminado, de empatar en San Siro, en el estadio San Siro, en Milán, ante Suecia, el partido de vuelta del repechaje, que había perdido 1 a 0 justamente en condición de visitante, esto significó la eliminación, y la, mejor dicho, no eliminación, sino la no clasificación del conjunto italiano, algo que no sucedía desde el año 1958 y las repercusiones han sido muchísimas en cuanto a los medios de comunicación, a los distintos diarios y también en la gente, en los italianos. Vamos a escuchar algunas entrevistas a italianos que contaban cuáles son sus sensaciones luego de no clasificarse al Mundial de Rusia. El trensemarcilla está siendo... Ha jugado muy bien. Pensábamos que, estando a San Siro, muchas personas han encorajado la partida, pero... lo he visto, sí, estaba un poco afortunada, pero... los jugadores no fueron al alto de ser realmente jugadores italianos. Es una vergogna, ¿qué debes hacer? Hanno jugado mal, no sabían que no se hicieron cross, no sabían que no se hicieron nada. Hanno fatto dei cross que, por supuesto, aprecian la frenesía y han llevado a jugar mal. Es una finalidad mundial como es de ellos. No lo sé, a veces es bello de partire de zero, un poco de humildad, forse, porque tendrán un nuevo entusiasmo. La única esperanza es esto, que tendrán un poco de entusiasmo. y basta, no hay mucho que decirlo, porque con la partida del genere no hay poco que decirlo, por supuesto. Y andás, nunca es el sport. Al fin no es un drama, dale, vivimos los tres, los problemas son bien altos, los problemas. Buenas jornadas. Bueno, el descontento de los italianos luego de no clasificar al Mundial de Rusia, y bueno, esto es algo que viene no solamente teniendo repercusiones en Italia, sino también a nivel mundial, como la gran ausencia en el año 2018 a partir del 14 de junio. Bien. Bueno, Gastón, te agradezco por la intervención aquí en Universidad de Noticias, nos encontramos el viernes, como siempre. Nos reencontramos el día viernes, antes voy a acomodar esto para que Sofí no se enoje, se le voy a dejar a su altura. Me parece muy bien. Ahora sí. Muchas gracias. Así pasaba Gastón Lucero con toda la información y actualizando lo que pasaba con respecto a Rusia 2018 allí en el deporte. Vamos a hacer una atanda en Universidad de Noticias, pero quédate que todavía queda mucha información para compartir. que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor, te digo chao. Amaneció el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve. Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe. Gracias. 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 Gracias.